El amado en ese rincón, como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo, son por la tristeza y son por tu amor Me fuiste, no sé por qué, yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Hoy si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo rincón Que no me hacen olvidar, me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Y dale de la coche con pacheta No pienses así, porque me querías, porque me querías Se acaso a ver, te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo rincón Quiero que te voy a esperar, te voy a esperar, te voy a esperar Vamos a tomar un pequeño descanso por el tiempo que hace minutos y en seguida estamos aquí con todos los usuarios Vamos a tomar un pequeño descanso por el tiempo que hace minutos y en seguida estamos aquí con todos los usuarios Vamos a tomar un pequeño descanso por el tiempo que hace minutos y en seguida estamos aquí con todos los usuarios